Comenzamos con el Barcelona, la prensa informó ayer la llegada de The Like en enero, sin embargo esta mañana el director deportivo del Ajax dejó muy claro que no se irá al Barcelona este mercado invernal, la posibilidad de que The Like deje el Ajax en enero es de un 0%, eso sí, en verano sí es una posibilidad, aseguró, el precio actual del central es de 50 millones de euros, una cantidad que irá en aumento a medida que vaya evolucionando por otra parte según el diario Sport, el Ajax le ha puesto un precio de 80 millones de euros a Frankie de Jong, es decir, para que el Barcelona fiche a ambos jugadores tendrá que desembolsar una cantidad que ronde los 130 millones de euros por ambos jugadores Antes de continuar quiero pedirte que te suscribas si no los he hecho para que no te pierdas ningún video que subimos todos los días con la mejor información de Adictos Fútbol Por otra parte el Barcelona ha puesto máxima presión sobre Rabiot, es una prioridad por encima de Jong ya que el joven holandés es pretendido por equipos fuertes económicamente como el United y el City no está dispuesto a entrar en una subasta por el centro campista Han decidido enfocarse en convencer a Rabiot de no renovar para que llegue gratis y ofrecerle un contrato que cumpla sus exigencias 10 millones de euros por temporada y una prima de fichaje El presidente del Manchester City confesó que habló con Guardiola para que convenciera a Messi de fichar por el equipo inglés Sin embargo, Messi permaneció fiel al Barcelona Nosotros le pedimos a Guardiola que hablase con él, le ofrecimos el triple salario que tiene en el Barça, pero él nunca aceptó Messi tiene contrato hasta 2021, pero el Barcelona ya está buscando la manera de alargar su contrato hasta 2022 y si es posible, hasta 2023 Cabe destacar que Messi tiene una cláusula que le permite salir gratis a partir de 2020 siempre y cuando no vaya un equipo de primer nivel en Europa así como Xavi e Iniesta El club los quiso premiar por sus carreras ejemplares Te dejamos la pregunta del día Si fueras Lionel Messi aceptarías fichar por el Manchester City y ganar 3 veces más de lo que gana en el Barcelona ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video Y la mejor respuesta que use el hashtag Messi se ganará una de las 17 camisetas de Cristiano Ronaldo con Juventus Solo quedan dos, así que participa Hablando de Messi, Maradona criticó fuertemente a la pulga y ha pedido que dejen de endiosarle porque es uno en el Barcelona y otro en la selección Va 20 veces al baño antes de cada partido Eso es de un cajón No endiocemos más a Messi Finalizó ahora el técnico de Dorados de Sinaloa Eden Hazard volvió a hablar sobre el Madrid Voy a parar de hablar del Madrid Si alguna vez puedo jugar allí estaré muy feliz Y si nunca juego para el Real Madrid es porque no fue permitido Y luego seré feliz en el Chelsea También aseguró que es muy humilde por la forma en que lo criaron Y respeta a la gente, no se siente una superestrella Sarri, entrenador del Chelsea, concedió una entrevista donde habla de Eden Hazard Hazard se queda aquí, ha dicho buenas palabras de mí No me lo esperaba, puede estar entre los 3 o 4 mejores del mundo Con estas declaraciones cada vez se ve más complicado que termine saliendo al club merengue Las malas noticias para el Barcelona van en aumento Thomas Vermeule se lesionó ayer en el partido de Bélgica contra Suiza El jugador pidió el cambio tras notar un problema en el muslo derecho Este lunes regresará a Barcelona para que lo revisen y comprueben el estado de su lesión Por su parte, Gareth Bale ha decidido dejar la concentración de su país Para regresar al Real Madrid y evitar lesionarse en el partido ante Irlanda este martes En Inglaterra afirman que Sheik Fábregas podría regresar a la liga la próxima temporada Más concretamente al Atlético de Madrid El centrocampista termina contrato en verano y su intención es no renovar con el Chelsea Por lo que llegaría gratis a sus 32 años de edad Según el diario Marca, el Real Madrid intentó reforzarse este verano con Samuel Muntiti Quien en ese entonces tenía una cláusula de 60 millones de euros Pero después de unas largas negociaciones terminó renovando con el Barcelona Mejoró su contrato y firmó hasta junio de 2023 con una cláusula de 500 millones de euros Roberto Carlos está impresionado con lo que ha visto de Vinicius Junior Será una superestrella, pero no deben presionarle en exceso Es muy joven, tiene apenas 18 años, declaró el histórico lateral izquierdo Terminamos con el Atlético de Madrid Quien se proclamó campeón en la temporada 2013-2014 Tras una temporada brillante En la última jornada se enfrentó al Barcelona Donde hubo una jugada clave Messi marcó este gol que fue anulado Este gol le daba el triunfo al Barcelona Y por ende el título de liga Uno de los ayunantes del Tata Martino Confesó que el árbitro les pidió perdón por anular el gol Que les costó la liga Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Y este es el ganador de la camiseta de Cristiano Ronaldo Esto es todo por el video de hoy Gracias por llegar hasta el final del video Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales